La reverencia es muy importante, ¿verdad?, para que esa palabra llegue a nuestros corazones, hermanos. Dios les bendiga y Dios no lo guarde con nosotros. 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 Dios bendiga grandemente a la hermana Lidia, a la hermana Benquita, ¿verdad?, que así como el Señor los llevó, así los trajo, ¿verdad?, porque el ángel de Jehová acampa, ¿verdad?, al redor de los que le temen. Así que, queridos hermanos, vamos ya a la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías. Amén. 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 Temblará la tierra como un ebrio y será removida sobre una choza, como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Oramos al Señor para que sea el Señor glorificado siempre en esta noche. Padre que estás en gloria te damos gracias Señor por tu palabra que ha sido leída Padre me pongo Señor en este lugar Señor un canal de bendición Padre pero que sea tu palabra Señor llegando al corazón de tu pueblo Padre. Agrega al Señor bendición y una bendición a tu palabra Señor. Por lo que pido Señor que en tu infinita misericordia Señor me use como un canal de bendición Padre. Por lo que pido Señor que sea usted hablando Señor y sea el vaso Padre para que usted use Señor para que tu palabra Señor sea predicada Señor en esta noche Señor por tu misericordia Señor. Estamos aquí en pie parados Padre no porque nosotros sabemos sino porque tú sabes Señor lo que se va a hablar en esta noche para tu honra y para tu gloria Amén y Amén. Tomen sus asientos queridos hermanos en esta noche vamos a estar predicando bajo el tema los juicios de Dios son justos. Amén Gloria a Dios. Vemos queridos hermanos de que Dios ha venido tratando con el hombre desde el inicio de la creación desde que Dios creó al hombre. Pero el hombre siempre se ha querido apartar verdad de Dios. Vemos vemos en el tiempo de Noé cuando Noé predicaba Noé predicaba queridos hermanos para que verdad la gente se arrepintiese de su mar camino pero Dios envió ese juicio de ese diluvio consumiendo a toda vida la palabra del Señor nos enseña que solo Noé y su familia fueron salvos de ese tiempo difícil pero después de eso queridos hermanos Dios hizo un pacto no ético con Noé en la cual dijo que la tierra jamás iba a ser destruida por por agua Amén y vemos la señal que dio del arcoíris el señal de que no iba a volver a ser destruida por agua y ya venimos hablando queridos hermanos desde esos tiempos en el cual la expectación del mundo está puesto está viendo todas las cosas que están pasando sobre la falta de la tierra estos grandes acontecimientos que se están dando queridos hermanos la gente se preocupa porque sabe que tarde o temprano los juicios de Dios van a ser desatados sobre la falta de la tierra Amén 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 Si hay cuando trae el lapicero queridos hermanos algo para escribir pues tengo que voy a escribir porque no vamos a estar porque verdad es necesario que siempre estemos verdad y un poco preparados para escribir ciertas escrituras que muchas veces verdad podemos meditar en la casa Amén Dice ahí en el versículo el primer versículo que leímos Terror, foso y red sobre ti oh morador de la tierra acontesará que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso y el que saliera de en medio del foso será puesto en la red porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los simientes de la tierra por eso en el libro del apóstol de Marcos dice pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta la miel el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa vemos que hay afirmado que desde desde los tiempos del antiguo testamento de aquellos a profetas Dios está hablando de lo que va a suceder en esta tierra Dios está hablando de aquellos juicios que van a venir por eso queridos hermanos es tiempo siempre verdad que nosotros como pueblo de Dios que ya estamos acá permanezcamos siempre porque vamos a tener una misericordia de Dios porque estamos estamos buscando siempre la cobertura de Dios estos juicios van a ser tremendos queridos hermanos por eso es tiempo cada día de que nosotros afirmemos nuestra vida con el Señor porque en el tiempo difícil en el tiempo de la angustia Dios va a ser y a él va a ser y seguirá siendo nuestro refugio el hombre no puede refugiar queridos hermanos nosotros como pueblo de Dios no nos podemos refugiar en otras cosas sino el refugio en Dios y sigue hablando queridos hermanos será quebrantado dice será quebrantada del todo la tierra y enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra como vida en aquel tiempo de este ilumio queridos hermanos no se dice que alguien sobrevivió después de los que quedaron afuera porque con Dios no le podemos decir me voy a esconder debajo de este palo porque Dios es un Dios todopoderoso y a nadie nadie se puede esconder del ojo divino de Dios y en aquel día queridos hermanos va a ser desmenuzada toda la tierra es mejor que el día busquen que esconderse es mejor que ahora nos rebusquemos queridos hermanos y nos escondemos en la misericordia de Dios porque Dios de Sofonilla Sofonilla 1, 14, 15 será esta el día grande de Jehová cercano y muy próximo esa amarga la voz del día de Jehová gritará allí el valiente día de ira aquel día dijo día de angustia día día de aprieto día de alboroto día de tiniebla y de oscuridad día nublado y de entenebrecimiento atribularé dice a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra en aquel día queridos hermanos el oro la plata y todo lo que el hombre tiene no tendrá precio ni podemos comprar a Dios hoy es cuando nosotros podemos obtener la benevolencia de Dios por eso es muy importante vuelvo a repetir queridos hermanos si en su vida está queriendo volver atrás piénsalo una dos o tres veces porque la furia de Dios sobre la faz de la tierra es terrible la ira de Dios es terrible quien podrá estar en pie en la ira de Dios los montes tiemblan dice su presencia los mares le obedecen ese día va a ser terrible queridos hermanos estamos viviendo queridos hermanos los tiempos tan fáciles de poder caminar con Dios muy fácil estamos caminando desregalado no hay sacrificio no hay tanta muchas veces queridos hermanos vemos que estamos pasando nadie va a querer pasar estas angustias esta ira de Dios porque la ira de Dios es conforme a justicia los juicios de Dios son justos los castigos de Dios son justos porque Dios no va a a demandar queridos hermanos juicios a los justos sino a los injustos aquellos queridos hermanos que se han se han vuelto en contra de su palabra en contra de su voluntad muchas veces hemos hablado queridos hermanos de estas cosas que van a venir verdad sobre la falta de la tierra muchas veces no nos gusta oír porque oír esto da miedo y si le da miedo tiene razón porque si le da miedo es porque cree en la palabra de Dios si no te da miedo entonces no cree en la palabra de Dios si usted cree que estos juicios van a venir sobre la falta de la tierra entonces que quiere decir que cada día estamos a cuenta con Dios para que un día queridos hermanos muchas veces nosotros estamos esperando ese día que venga el Señor no yo no estoy esperando que venga ese día el Señor yo quiero preparar mi vida para que si Él viene o la muerte o la muerte me sorprenda o la muerte me sorprenda yo estar a cuentas con Dios ese es el propósito de estar a cuentas porque si Él viene de verdad o viene esto o viene esto esta ira que nosotros ya no estemos acá ¿por qué no apartar a su pueblo para que no vea esta destrucción masiva sobre la faz de la tierra porque nosotros queridos hermanos estamos aquí para querer ver eso yo no estoy aquí para querer ver eso nosotros estamos aquí queridos hermanos para que en ese momento Dios nos aparte de la ira venidera por eso Él dijo claramente ahí en el profeta los atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra mí y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol ya ni su plata ni su oro podrá librarnos ahora lo único que nos puede librar a nosotros es la sangre de Cristo es el sacrificio de Cristo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en el día de la ira de Jehová pues toda la tierra ni será consumida con el fuego de su celo porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra por eso hermanos es importante que nosotros verdad no tomemos en poco la palabra de Dios porque los juicios que Dios ha les ha dado a los profetas esto se va a cumplir Amos 8.9 Amos 8.9 Acontecerá 8.9 Amos Acontecerá en aquel día dice Jehová el Señor que haré que se ponga el sol en medio día y cubriré de tinieblas la tierra en día claro es aquí dice viene el día dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra aprovechemos los tiempos cuando unimos a la iglesia que a los hermanos les voy a decir por qué en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino dice de oír la palabra de Dios esa es la hambre que va a haber porque la palabra dice que muchas veces tomamos en poco la palabra de Dios en aquel día va a haber hambre pero no de pan y sed y no de agua sino hambre y sed de oír la palabra de Dios aquel día se escaseará la palabra dice buscarán quienes prediquen pero ya nadie les va a predicar porque los que predicaron los que les predicaban esos ya se fueron con Cristo ya no fuimos con Cristo hubo una oportunidad en la tierra donde les fue predicado pero no atendieron a la voz de Dios ¿cuántas veces a ustedes nosotros dicen que solo en la iglesia pasamos? quizás hasta nos pueden aborrecer porque solo pasamos en la iglesia es mejor un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos que en la iglesia prefería estar afuera afuera de 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 que habitar en esos lugares de mancar a Pablo lo nombraban de loco a nosotros nos pueden llamar locos pero que importa lo que el diablo diga nosotros no somos justificados por el hombre somos justificados por Cristo esa es la importancia que los hermanos entonces dice dice Jehová aquí vienen esos días que el hombre va a querer oír de la palabra pero ya no va a haber quienes prediquen ahora si hay que nos prediquen ahora es tiempo como dijo el profeta no dejó caer ninguna palabra al suelo muchas veces todas la dejamos tirar nosotros pero que Dios tenga misericordia porque esa palabra que Dios nos ha dado tarde o temprano va a reteñir nuestros oídos no tomen poco la palabra de Dios porque Dios no quiere que Dios hermano que nadie de nosotros pasemos esos tiempos de angustia tiempos de tribulación entonces dijo Lucas 21 25 26 entonces habrán señales en el sol en la luna en las estrellas y en la tierra angustia de la gente confundida a causa dice la palabra del señor a causa del bramigo del mar a causa del bramigo del mar y desfalleciendo por el temor a la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas eso va terrible queridos hermanos no estamos hablando de la gran tribulación estamos hablando de lo que va a entrar en la gran tribulación por eso es esta palabra queridos hermanos estamos que Dios nos está hablando que es lo que va a pasar en aquellos tiempos difíciles nos está alertando nos está alertando por medio de los profetas nos está alertando en el nuevo testamento para que nosotros queridos hermanos pongamos este corazón a cuenta con Dios y que no pasemos esos tiempos por eso Dios nos habla a tiempo pero también habla fuera de tiempo pero es mejor lo desea a tiempo para que la misericordia de Dios se mueva en nuestras vidas desfalleciendo dice y en el libro de los hechos dice y daré prodigios en el cielo y señales bajo en la tierra abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto en el día que venga el Señor que los hermanos no van a venir como corderitos no van a venir como corderitos inmolados es el que va a venir y va a traer juicio sobre la falta de la tierra pero cuando el apóstol Juan queridos hermanos cuando el apóstol Juan en la isla de Patmos miraba y dice que entró gran aflicción en su corazón porque cuando vio los sellos vio que nadie era digno de ver de tocarlo ni de leer el libro porque no se encontró dice ninguno digno ni en los cielos ni en la tierra ni debajo de la tierra pero vino el anciano y dijo no te preocupes porque hay uno que es digno de abrir los sellos hay uno que es digno de desatar los juicios hay uno que es digno no solo de verlos de tocarlos sino de leer y dar los juicios sobre la faz de la tierra son tiempos de angustia queridos hermanos tiempos difíciles que vienen para esta humanidad si no se arrepiente de su mal camino la tierra dice que la gente es menuzada los cielos las potencias de los cielos serán conmovidas quien podrá estar en pie en ese día por eso queridos hermanos es tiempo que nos afirmemos cada día en los caminos de Dios se nos habla acá que nos afirmemos cada día cada día porque no queremos queridos hermanos pasar estos tiempos de angustia estos tiempos de tribulación fuertemente ayúdanos Jesús ten misericordia aleluya dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor grande y manifiesto y todo aquel que invocara el nombre del señor será salvo eso es una oportunidad grande que el señor da pero Dios nos está alertando queridos hermanos viendo todos los acontecimientos que están alrededor del mundo aquellos hombres pedían señales del señor viendo los milagros y prodigios que el señor así estaba pidiendo señales hoy el hombre sigue pidiendo señal las señales muchas están dadas ya muchas están siendo cumplidas no ande pidiendo señal póngase a cuenta con Dios no ande pidiendo señal si el dijo que va a venir vendrá y no va a venir para darle tiempo queridos hermanos sino que va a venir en un abrir y cerrar de ojos mi pregunta es que puede hacer usted y yo en un abrir y cerrar de ojos entonces para que estamos esperando antes de ponerlos a cuenta dice esto en el 24 4 dice de Isaías y se destruyó cayó a la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra son cosas queridos hermanos que están pasando alrededor del mundo cuantas enfermedades que usted nunca las ha visto están apareciendo quien había oído de la ébola cuantas enfermedades están apareciendo porque estamos viendo señales queridos hermanos que los juicios de Dios vienen sobre la falta de la tierra y está alertando al pueblo de Dios nos está alertando fuertemente por eso dice y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sepiterno están trastornando hoy en día queridos hermanos la palabra de Dios no dando la importancia a los acontecimientos que se están acercando sobre la falta de la tierra porque les están enseñando queridos hermanos a como hacerse ricos pero nosotros estamos enseñando a como ser salvos porque eso es el propósito queridos hermanos no que usted se haga rico hágase rico como hacemos ricos pero allá en los cielos y en aquella apocalipsis 11 13 y en aquella hora hubo un gran terremoto dice y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en números de 7000 hombres y los demás se atemorizaron y dieron gloria a Dios este terremoto dice la palabra del señor que es un terremoto tremendo queridos hermanos si ahora no ha llegado ni a la escala del 9.5 o 10 y hay destrucción masiva este terremoto va a ser tremendo terremoto juego destrucción quien va a poder estar vivo quien se le va a poder esconder es fuerte lo que viene queridos hermanos la violencia se ha incrementado la idolatría lo digamos el pueblo poco es el que quiere buscar a Dios por la como dice lo cómodo que muchas veces Dios los tiene pero es por su misericordia entonces dice hubo relámpagos y voces de trueno y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra se ve con un temblorcito ya estamos buscando para salir corriendo hay gente que está siendo escondite debajo de la tierra cuando venga este terremoto dice cuando venga esto dice yo estoy protegido en este túnel que voy a hacer pues déjenme decirle si no estás cuenta con Dios con todo y túnel va a ser arrancado porque nadie se le va a esconder a la ira de Dios van a venir queridos hermanos y cualquier túnel que hay hay un hombre que tiene un túnel por allá queridos hermanos que está costando cuantos millones eso no le va a contar se le puede esconder que le anda cobrando pero Dios no se va a esconder porque Dios cobra y lo busca hasta donde lo encuentre si te cogieras en las patas allá en el ociedos hasta allá te mandaré a traer tu mergiela hasta el fondo de la mar hasta allá mandar a la serpiente a recogerte tiempos difíciles tiempos que tienen que darnos miedo a nuestros corazones porque la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios se cumple cielo y tierra pasará mas mi palabra no pasará dice tu palabra cielo y tierra pasará y su palabra se va a cumplir terremoto tremendo que va a venir sobre los moradores de la tierra sobre lo que hace la maldad dice la palabra del señor que los hombres van a huir van a querer no van a querer van a querer morirse y la muerte huirá a las peñas le van a decir que caigan y no van a caer y vean los tremendos juicios que van a estar pasando que la gente se va a querer morir y la muerte va a huir ahora nadie quiere morirse aleluya aleluya pero el que el día todos se van a querer morir porque los juicios de Dios nadie no va a poder soportar nadie va a poder echarle en pie va a pensar que morirse será la mejor solución pero dice la Biblia que la muerte va a huir y el que quiera morirse no va a poder es mejor que ahora que nos podamos morir pero con Cristo porque sabemos que con Cristo estamos seguros porque el que nos ha llamado es fiel y fortaleño por eso que los hermanos Dios quiere que nosotros seamos salvos de esos tiempos difíciles que vienen a nuestras vidas sabemos que a nuestras vidas si andamos de verdad de cuentas con Dios sabemos que Dios nos va a apartar porque Dios es nuestro acudo Él es nuestro refugio y el que está en el hueco de su mano nadie se lo arrebata pero no tomamos en poco las profecías de Dios no ignoremos las profecías porque Dios queridos hermanos cumple su promesa en la ira de Dios en la ira Dios no se equivoca el hombre si se equivoca en su ira se enoja viene ira y peca pero la ira de Dios es diferente porque la ira de Dios es justa por eso por eso que los hermanos vemos ahí cuando Juan está viendo todos estos acontecimientos que han sido anunciados desde los profetas antiguos lo profetizó lo profetizó pero ojalá cuando Dios empiece a mandar esos juicios nosotros estemos en sus manos nosotros hayamos sido levantados con Dios que el Señor venga haya venido a levantar a su pueblo por eso es una voz de alerta queridos hermanos para que nosotros podamos entender el poder y la misericordia de Dios estos juicios van a estar cayendo sobre los moradores de la tierra dice ahí en Apocalipsis que estos moradores aún viendo estos juicios que están cayendo sobre la paz de la tierra y ni a uno así dice se apartaron de sus hurtos de sus hechicerías de sus fornicaciones aún así no se apartaron viendo los juicios de Dios hoy en día queridos hermanos gente viendo viendo como Dios se está tratando como Dios se está tratando con la familia como Dios se está tratando con el ser humano y lo que menos quiere es buscar de Dios y entendiendo que muchas veces las pruebas y las luchas es porque Dios está tratando con el ser humano conocemos que Dios es amor y Dios nos ama pero fuego consumidor él no va a derramar los juicios sobre los justos así como apartó a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra y derramó juicios sobre ellos sobre ese pueblo también antes que vengan los juicios su pueblo va a ser apartado su pueblo va a ser arrebatado su pueblo no va a poder no va a ver esa destrucción masiva pero el tema es que los juicios de Dios son justos ¿por qué dice la palabra bien conocida 416 de Salonicense porque el Señor dice mismo con gol de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego dice nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para reunirlos con el Señor en el área y así estaremos con Él para siempre son los anuncios son los anuncios que vienen por eso el propósito de esta palabra no quiero meterme en lo que es la gran tribulación quiero meterme en los anuncios que vienen antes de estos tiempos difíciles que nosotros entendamos queridos hermanos que estos juicios van a venir pero que van a venir por los moradores de la tierra por aquellos que han hecho el mal pero que estos juicios no vengan sobre nosotros es una advertencia en nuestra vida para que haya miedo en nuestros corazones haya temor en nuestros corazones que lo que Dios habló por medio de su profeta se va a cumplir porque Dios no puede mentir es una letra para que nosotros vayamos entendiendo queridos hermanos los tiempos difíciles que vienen sobre esta sobre esta sierra que nos encuentre haciendo su voluntad que nos encuentre también no haciendo su plena voluntad pero que nos nos encuentre apartados de mal y caminando bajo temor de él venía queridos hermanos porque venía también esta palabra porque muchas veces leemos leemos pero muchas veces no queremos entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas déjenme decirle porque aquí hay dos ventajas grandes para nosotros una primer lugar no estamos desperdiciando el tiempo le voy a decir por qué no estamos desperdiciando el tiempo porque sea que el Señor nos levante o que Él venga por nosotros estamos con Él porque dijo el apóstol Pablo el apóstol Pablo de Romanos 14 8 que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así que ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos entonces nuestra batalla no es el balde entonces quiere decir que los hermanos que sea que muramos o que vivamos la mano de Dios está sobre nosotros Salmo 46 1 estamos 46 1 lo tenemos 46 1 del libro de los Salmos dice Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspatan los montes al corazón del mar aunque bramen aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río de sus corrientes alegra la ciudad de Dios santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará a a planear la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos Dios en Dios en su voz se derribó la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros porque Jehová es nuestro refugio aunque venga que caigan queridos hermanos las estrellas sobre el mar aunque vengan los terremotos aunque venga el temblor sobre la parte de la tierra aunque los cimientos de la tierra se conmuevan queridos hermanos aunque vengan esos huracanes tremendos aunque venga esa destrucción masiva aunque la luna aunque el sol se apague y no dé la luz la luz nos va a alumbrar porque Dios está con nosotros porque Dios nos tiene tomados de su mano y en medio de los tiempos de angustia sabemos que Él va a tomar control de nuestra vida póngase de pie vamos a clamar en esta noche queridos hermanos si usted quiere pasar enfrente para que clamemos todos juntos vamos a vamos a vamos a Gracias.